...resultar más rápido. Navarro, habilitadísimo a Cuña, va que le haga falta, pelota al medio para Osvaldo, gol del Pupi Salmerón, gol, 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 gol de Ferro Pupi Salmerón, en una jugada iniciada por el Gran Navarro, culminada por Salmerón, pero seguida del jugador a Cuña, con un pase al medio, fenomenal de Miranda y gol de Salmerón, aunque usted no lo crea, pasando los 12 minutos, hay hielo en Alta Córdoba, se enfrió la gente, gana Ferro 1 a 0, y lo manda a la promoción por ahora Instituto, el gol de Ferro lo hizo Salmerón. El partido se había hecho de ida y vuelta, lo decíamos en este segundo tiempo, y el 0 estaba listo para romperse, gran acción de Ferro en equipo, desde la izquierda.